Esta va a ser nuestra receta de hoy, canapés salados de hojaldre, espero que os guste muchísimo y os animéis a hacerlo porque ya veréis que la elaboración es súper fácil y como no os invito a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a que activéis esa campanita que encontraréis justo al ladito de suscribirse, así cuando llegue nueva receta tenéis notificación que empezamos. Pues para la elaboración de esta receta de hoy vamos a necesitar los siguientes ingredientes, dos placas frescas de hojaldre, un huevo, miel, manzana, sobresada, queso fresco, un poquito de paté, aceitunas negras, jamón york, queso cremoso y unas salchichas de Frankfurt y para decorar utilizaremos unas semillas de sésamo. Ya sabéis que al final del vídeo os lo dejo todo detallado. Lo primero que debemos hacer es extender bien nuestra masa fresca de hojaldre y la vamos a dividir en tres porciones alargadas, más o menos iguales. Vamos a ello, una vez tenemos las porciones ya realizadas vamos a coger y con la ayuda de dos cucharas vamos a poner el paté en el centro de uno de nuestros rectángulos. Yo he elegido este tipo que es así más de untar pero si lo tenéis de ser en barra pues perfecto, hacemos unas barras alargadas y ocupamos toda la parte central de nuestra porción de hojaldre. Así es una cantidad suficiente y ahora vamos a ponerle intercalando unos trocitos que hemos cortado de nuestra manzana. Esta es tipo golden, cuanto más dulce mejor para el contraste. Así yo creo que lo vamos a tener perfecto. Ahora cogemos con el huevo batido que tenemos de aquí preparado y vamos a pintar el contorno que lo utilizaremos como el pegamento para que una bien nuestro hojaldre. Lo ponemos bien por todo el alrededor y cerramos. Como dijimos vamos a pasar a cerrar, levantamos un lateral, lo solapamos contra la manzana y vamos a hacer lo mismo con el otro lateral. Levantamos con cuidado y utilizamos el huevo como punto de unión, tal y como dijimos. Si plega un poco no pasa nada. Ahora le damos la vuelta y lo dejamos ya boca abajo y vamos a hacer las porciones que después llevaremos ya a nuestra bandeja de horno. Mirad, más o menos de unos 3 centímetros nos vamos a hacer y las vamos a ir dejando, lo dicho, con papel sulfurizado en una bandeja de horno. Mirad, los siguientes los vamos a hacer de salchicha de Frankfurt. La colocamos en el centro, hemos cortado media para que nos quede bien exacto y repetimos con huevo batido ambos laterales y vamos a pasar a cerrarlo de nuevo. Venga, vamos a ello. Levantamos el lateral y envolvemos y el huevo batido nos ayudará a quedarse más firme y ahora lo tenemos mucho más fácil. Nos ayudamos con la mano y una vez esté todo cerrado, misma operación, cogemos con un cuchillo y cortamos los canapés en la medida que los queramos. El siguiente que vamos a hacer, este ya es el clásico, es el de jamón dulce y queso que no puede faltar en una buena bandeja de canapés. Pues venga, sellamos bien con el huevo los bordes y vamos a poner en la parte central las lonchas de jamón york, las ponemos que se solapen bien y así quedará bien lleno. Y el queso, lo he partido por la mitad la loncha y lo mismo haremos que se solapen bien. Y este ya lo tenemos listo. Vamos a enrollarlo de nuevo, nos ayudamos con el papel el soportado que ayuda muchísimo, mira que bien sella. Y ahora vamos a darle media vuelta, de nuevo con el papel presionamos y acabamos de rodar. Listo, volvemos a cortar y de nuevo a la bandeja de horno. Y de nuevo volvemos a empezar la misma operación, hemos cogido la otra placa de hojaldre y vamos a volver a hacer las particiones. Ya, una vez tenemos esto listo, vamos a pasar a hacer el de queso crema. Vamos a ello, nos ayudamos con una cuchara pequeñita de estas de café con leche y vamos a rellenar la parte central. Ahora le vamos a añadir las aceitunas negras, para ello cogemos, las cortamos en dos o tres trocitos y las vamos a ir poniendo por encima de nuestro queso, y así por todo lo largo, volvemos a cortar y volvemos a decorar. Y ahora repetimos la operación, volvemos a marcar con huevo batido los laterales y volvemos a cerrar nuestro rollo. Venga, vamos a ello, nos ayudamos con el papel sulfurizado de nuevo, presionamos y ahora nos será mucho más fácil de desenganchar. Así, perfecto, y ahora volvemos a ayudarnos y dejamos nuestro rollo listo. Ya lo tenemos. Y una vez que lo tenemos, esto lo vamos a hacer de otra manera. Le vamos a dar forma triangular. Así que nos ayudamos con nuestro cuchillo y lo dicho, triángulos, vamos marcando y vamos cortando. Ya veréis que original y que riquísimo que queda. Una vez todos los triángulos hechos, pues los vamos pasando a nuestra bandeja de horno. Y ahora el último ya lo vamos a hacer de sobresada ibérica. Este va a estar bien potente. Le vamos a añadir después un chorrito de miel. Y una vez la tenemos toda untada, lo he dicho, un hilito de miel por encima y esto le da un toque genial. Y vamos a cerrar de nuevo. Ponemos el huevo batido ya para finalizar y el trocito de hojadre que queda, pues aleatorio, el que más os haya gustado, vos repetís. Y os va a quedar una bandeja de canapés súper bonita. Cerramos con la ayuda del papel de nuevo, levantamos, así, y volvemos a girar, que este ya lo tenemos también. Hacemos las particiones y lo llevamos de nuevo a nuestra bandeja de horno. Aquí ya los tenemos todos situados. Ahora volvemos a pintar con huevo batido todos por encima y le vamos a ir añadiendo las semillas de sésamo. Y luego ya una vez lo tengamos todo listo, nos vamos a ir para el horno. El horno lo tenemos precalentado a 190 grados arriba y abajo y los vamos a tener de 12 a 15 minutos. Mirad, ¿ves? Este es el toque que le falta. Así que déjame que pincele todos los que me quedan. Le añadimos el gradillo de sésamo y os enseño el resultado final. Pues bien, amigos, aquí tenemos el resultado de nuestra receta de hoy. No me diréis que no tiene una pinta exquisita. Así que venga, espero que os animéis a hacerlo y ya sabéis, animarosos a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y si me queréis ayudar a compartir mis recetas os estaré muy, pero que muy agradecida. Venga, amigos, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.